He visto como el más sonado le cuesta llenar eventos He visto nueve escuelas comerse las tarimas He visto como el más sabio pierde los estribos Y como un hombre sin principio puede quitar tantas vidas He visto la cara de un fanático que te entiende el mensaje He visto rostros de mentes que están perdidas Soy aquel que se embriaga con versos y buenos mensajes Para educar a estos imbéciles hasta salir en el camino Llevan dos años desde que comenzó esta travesía De querer rimar nuestra verdad Dos años donde cada día con los panas se respiran estas ansias De ser hipatman, Alejandro Vázquez trabajando en los beat África con el sonido clásico y fino Todos estamos puestos para esto Me sabe a chist lo que piensen pues yo elegí mi camino En el camino tuve la oportunidad de conocer claro y despacio A grandes personas como a Sara Palacio y su grupo de trabajo Mike que se ve África y a mí con mi rapsodia Hermanos que me han tendido su mano en el trabajo desde mis inicios Y hasta ahora sin dejar nada al azar Ya que aunque era inspiración y ambición guardada en mi cantimplora Yo decidí ser sincero tomar el sendero del guerrero sin mirar Hacia atrás sabiendo que perderé mucho en el sendero Pa' lograr lo que quiero pero hasta mi amor tuve que entregar Este disco aparte de buscar mi felicidad es la liberación de mis remordimientos A mí no me miento la felicidad jamás logré encontrar pero sí encontré buenos momentos Tú que escuchas lo que digo y piensas que soy otro más del montón Pues analiza, escucha algún tema de mi producción y verás que canto la verdad No hablo de drogas ni camisas a lo que estás acostumbrado No hablo del que soy, el que más que tiene y tampoco lo pretendo Soy aquel que siendo simple comenzó cantando y aún estando feliz o triste lo sigue haciendo Soy aquel que tarima, le negaron temas, abucharon y siempre se mantuvo de pies Ese que cantaba sin importar los centavos pues más valía ver su público de pies El mismo que por miedo se le olvidaba los temas pero seguía en el camino pues tenía fe Aquel que si me importa lo que le dijeran confiaba en su pulso pues creía en él En el camino he visto cómo se habla del amor pero en realidad ninguno lo conoce Cómo se habla de amistad y el apoyo pero a la hora de un peo todos se desconocen Y hermano, la grandeza no es algo que solo unos pocos podrán probar Es algo que existe en cada uno de nosotros, solo tienes que salir y buscar tu felicidad en el camino Soy aquel que tarima, le negaron temas, abucharon y siempre se mantuvo de pies Ese que cantaba sin importar los centavos pues más valía ver su público de pies El mismo que por miedo se le olvidaba los temas pero seguía en el camino pues tenía fe Aquel que si me importa lo que le dijeran confiaba en su pulso pues creía en él Alejandro Vázquez en el ring Ajá, de las rimas y las cosas, dime tú quién es el chamo del pasaje 11